Música Hace 4 o 5 meses más o menos que no hay agua Que no tenemos agua A la mañana temprano si Pero hay que levantarse temprano para tener agua Temprano a que hora? Temprano a las 2 de la mañana A las 3 Y hasta cuando? Hasta las 8, a las 8 ya no hay más agua ¿Por qué no viven con estas altas temperaturas Sin el servicio de agua? No, es que hubo 4 días que ni bajaba Yo tengo ahí un tanque ahí abajo Ni bajaba el agua